Buenos días con todos. Mi nombre es Edoin Kwaske. Pues en esta ocasión voy a presentar una canción que creé hace un tiempo que se llama Nyukajuyashkamamita, que en español quiere decir mi querida madre. Bueno, pues nuestra canción está realizada pensando en el ser querido que es nuestra madre, que algunos incluso ya no tenemos, pero siempre está con nosotros, siempre seguir orando por nosotros, aunque ya no puede estar físicamente. Bueno, analizando la canción, está compuesta en un compás de dos cuartos, que quiere decir que tiene dos negras por compás. Y también está realizado en una escala pentatónica, que tenemos la escala de Do, Re, Fa, Sol, La y más de acá tenemos Do en la siguiente octava. Bueno, viendo la parte armónica, pues tenemos el primer grado, el sexto, el cuarto, el primero, el sexto, el cuarto, el sexto. Y luego tenemos el cuarto, el primero, el sexto, el cuarto, el primero, el sexto, el cuarto, el primero, el sexto. Tenemos un cuarto, sexto, quinto, cuarto, quinto, sexto, cuarto grado. Bueno, pues seguimos en la siguiente página. Y pues tenemos el quinto, quinto, sexto, quinto, cuarto, sexto. Primero, quinto, cuarto, quinto, primero, quinto. Y terminamos con primer grado. Quiere decir que tenemos el primero, quinto, primero al final. Y tenemos una cadencia perfecta. Pues luego seguimos en la siguiente parte y tenemos la figuración rítmica del San Juanito Otavaleño. Tenemos la negra, la negra, corchea, corchea y negra. Pues suena ta, ta, ti, ti, ta, ta, ti, ti, ta. Bueno, a continuación vamos a pasar a escuchar la canción. ¿Cómo suena? Vamos a pasar a escuchar la canción. Gracias por ver el video. Bueno, esto ha sido todo y pues muchas gracias por haber prestado atención. Espero que les haya gustado. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.